Tantas veces te advertí que hay que hablar siempre las cosas Es un tema sin sentir que te pasa por celosa Vamos a presentar uno de los grandes éxitos que andamos trabajando Lo más nuevo, algo del Señor en especial a todos los enamorados de Zacarías Ferreira Manuel Lejos, tema nuevo, pasivo famoso pecador Tantas veces te advertí que hay que hablar siempre Esto se llama tus imperfecciones Es un tema sin sentir Dicho nuevo Señor, concedanos la vida Para ver crecer Al fantástico de los sonidos Fantoche, estamos contigo toda la vida Niña malas Esa consentida flocha y niña sin amor Chicana y gresita Para qué pide razones si no vas a escuchar Solo son conversaciones que no tienen Pacholay, pecadores, Cloppy Barrio 3 Parecen malas intenciones Mi amorcito se ha hecho a un chico de vida Quiero explicar que está de más Y te amo Y ahora déjame respirar Amor Tus interpretaciones las que van a... Lupita, te amo Mi amor y mi paciencia Madreza, se hay allí Cuencias de tus propias conclusiones Y nunca Paños dieciocho ¿Qué culpa tiene la amiga de Zeta Milagrosa? ¿Qué culpa tengo yo? De tener a la vida más hermosa Karen Ipset Lo dicen fantasmas Y te amo No sé Me dices que te sigo Y que te sigo Infiel Estoy desesperado Feliz asas a morir La familia Escato Plus San Martín La que es nadie Es el serín Escato Chiquilí nene Espada, el ator, yo que el títer Faman, noche Organización Plus Donde sea que vamos Niños malos Siempre te apoyamos La familia mexicana El parruco Quintenroco Fue de pecador Espago, el payaso querido Acerica Superdilla muerta Seira Sabandoche El verano Ávila Y el tesoro Para Maitet Nájelo Guzmán Acá Juan Wilote Depende del Pequeño Acerica Pantuche Siempre seremos Pachito Ley Pecador Angelito Chivo Juanito Slop y Raiden Pantuche Tercero Que hay un anano ¿Y para qué? Cuando rozas en la mano Si no vas a escuchar Es cada parte lo decía Diana El otro decía Te amo Parece mal A dice el famoso sapo A sacame la Niño malo Papá Cargado mi roncello negro Cuidándome a mi hija Sita cabina Copijo Adriano protege El marido barrio Es cuadrón Sanoja Otra cosa Papá Pantuche Ya se va Nunca puedo Pantuche Pantuche Colombia Bueno Vamos amigos Hasta aquí Este tema Saludos a los Panchitos Ley El pecador Para el grillo Saludos a los